atención a esto atención a esto por favor muchísima atención a esto hoy es el día lunes 20 de abril del año 2020 con las 12 del mediodía con 34 minutos aquí en españa faltan algunas horas para que podamos ver la apertura de wall street y es la primera vez desde el año 1998 y 1999 que observamos cotizar los precios del petróleo a menos de 14 dólares por barril cuál será el país o cuáles serán las empresas que van a quebrar por esta situación esto estas incógnitas y estas preguntas serán las que intentaremos resolver a continuación pero desde la perspectiva de la inversión y del trading para identificar oportunidades así que no te lo pierdas y comenzamos hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo antes de comenzar recuerda que si este tipo de vídeos te ofrecen valor si te permiten comprender mejor cómo funcionan los mercados recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho en nuestro principal objetivo en este momento es llegar a un millón de traders y de inversionistas como dijimos al principio en estos momentos en estos precisos instantes el precio del barril de petróleo pero específicamente el barril de petróleo de la referencia west texas está cotizando a menos de 14 dólares por barril y nos está ofreciendo desde la sesión asiática que como que comenzó ayer en la noche europea y también tarde noche americana nos ofreció y nos sigue ofreciendo en este momento este potente movimiento bajista un movimiento bajista con una vela de estas velas de cuerpo amplio que se denominan maruotsu una vela bajista de cuerpo amplio que nos muestra como los precios del petróleo caen por el ascensor y tal parece que continuarán cayendo por el ascensor porque los pronósticos indican que el precio del barril de petróleo west texas podría llegar a cotizar incluso a los 2 dólares a los 4 dólares esto tiene gravísimas implicaciones para la economía global pero no sólo gravísimas tiene buenas y malas implicaciones vamos a comenzar por lo bueno lo bueno es que para todos aquellos países que no son exportadores de petróleo que no son productores de petróleo como por ejemplo son las economías más desarrolladas y estoy hablando de europa estoy hablando de norteamérica aunque descuento a los eeuu y estoy hablando de los países de los principales países asiáticos que no son exportadores de petróleo y de los países latinoamericanos que no son grandes exportadores de petróleo las economías de estos países se verán gratamente beneficiadas sobre todo por la vía del precio de la gasolina entonces en circunstancias normales serían muy beneficiadas con un precio tan bajo del barril de petróleo ahora mismo si las economías estuviesen funcionando con normalidad pero este no es el caso en este preciso momento la mitad del planeta está en cuarentena por lo tanto no utilizan sus autos no van de vacaciones no toman un avión y esto lo que implica es que la demanda por petróleo es escasa la demanda por petróleo ha caído de manera brutal durante las últimas semanas entonces un precio del barril que en este momento debería estar beneficiando las economías no las está beneficiando sencillamente porque no necesitan petróleo porque están en estado de cuarentena y ya todos sabemos cuál es el principal driver para que las principales economías para que la mayoría de las economías del mundo en este momento estén paralizadas o semi paralizadas esa era la parte buena que resultó no ser buena por el momento actual cuál es la parte mala la parte mala va para los países que si son productores de petróleo que son grandes exportadores de petróleo me refiero por ejemplo a los países del golfo pérsico me refiero a venezuela si es que todavía se le puede considerar un gran productor de petróleo que ya no lo es me refiero a países de áfrica como nigeria me refiero por ejemplo también a noruega aunque su precio de petróleo está más referido a la referencia está más indexado a la referencia brand de cotización en londres pero igual esto los afecta también a ellos me refiero también a un país petrolero o que tiene una determinada producción de petróleo como colombia y a su empresa petrolera insignia que es ecopetrol este es el gráfico semanal y aunque en este momento la plataforma de trading no nos permite observarlo estos precios que estamos viendo aquí de 13 dólares con 15 centavos el barril estos precios no los veíamos desde el año 1998 1999 e incluso la gráfica no me lo permite ver porque no tiene datos no me ofrece datos por debajo del año 2000 pero esa es la realidad el precio del petróleo está cotizando por debajo o cercana a niveles de 1998 1999 la gran pregunta es cuáles son los países que se van a quebrar cuáles son las empresas que van a quebrar muchas empresas del sector petrolero especialmente pequeñas y medianas van a quebrar y esto va a provocar una gran consolidación del sector petrolero porque las grandes compañías que tienen efectivo y que tienen músculo financiero y que probablemente todavía tienen acceso al crédito van a iniciar una gran operación de compra hostil o de acuerdo mutuo una gran operación de compra una gran operación de fusión de compra o de adquisición de compañías que son más pequeñas y mientras yo hablo observen como el precio del petróleo continúa cayendo en estos pocos minutos que llevo hablando el barril de petróleo ha caído casi 20 centavos recuerden que a medida que los números son más pequeños los cambios porcentuales son más grandes esto es muy potente porque si alguien está largo en petróleo y está apalancado también se está quebrando entonces la gran pregunta es quiénes se van a quebrar y como estaba diciendo esto va a provocar una gran consolidación del sector petrolero en la forma de compras fusiones adquisiciones o absorción de parte de las grandes compañías petroleras sobre pequeñas y medianas compañías del sector petrolero pero incluso yo me atrevería a decir lo siguiente creo que podría ocurrir que una de las grandes compañías petroleras en este momento también esté en peligro el fin de semana estaba teniendo una entrevista el fin de semana no creo que el viernes anterior tuve una entrevista con un nuevo socio gold y él trabaja en el sector petrolero en una de las grandes compañías petroleras latinoamericanas él es analista financiero y es lo que me decía es que la compañía para la cual él trabaja que por supuesto no voy a mencionar todo lo que venda por debajo de 50 dólares esa pérdida todo lo que venda por debajo de 50 dólares esa pérdida todas las compañías del sector petrolero están en peligro de bancarrota y aquí recordemos que el telón de fondo son dos el primero de ellos es el coronavirus y es como esta pandemia tiene paralizadas tiene paralizado a medio planeta tiene paralizadas a la mitad o más de la mitad de las economías de este planeta pero también como existe como telón de fondo una guerra en el sector petrolero sobre todo y esto es lo que se sugiere y es que lo que están intentando hacer los principales países de petróleo del mundo es intentando que quiebren las principales compañías de shale en los estados unidos y estas compañías de shale son las que se benefician del fracking y recordemos que la tecnología que esta tecnología denominada fracking es la que ha convertido de facto a los estados unidos en el mayor productor de shale del mundo muy por encima de lo que produce arabia saudita o cualquier otro país del golfo pérsico etcétera este es el el origen del conflicto y esto es lo que tiene al petróleo cayendo como está cayendo vamos a observar el gráfico diario nuevamente vamos a realizar un pequeño cálculo para medir el tamaño de la caída desde el nivel máximo visto hace apenas una semana o semana y media que fue este nivel de 28 dólares con 40 aquí se puede ver que el tamaño de la caída desde los 28 dólares hasta los 13 dólares con 13 centavos ese tamaño de la caída es de 53 coma 65 por ciento y que si nosotros solamente nos atenemos a la caída que ha sufrido el petróleo desde la sesión asiática partiendo desde los niveles de cierre del viernes solamente este fin de semana sin la apertura de nueva york la caída ya es de más del 26 por ciento es una caída brutal para un solo día pero es que el petróleo ya nos viene ofreciendo una caída espectacular desde los máximos de 65 dólares para el west texas hasta los niveles actuales y esa caída ya es superior o está muy cercana al 80 por ciento es una caída brutal para los precios del petróleo la caída del 80 por ciento estoy completamente seguro que ninguno de los países productores de petróleo especialmente de que ninguno de los países en desarrollo o en vías de desarrollo y que es productor de petróleo esta caída no la pueden soportar habrá bancarrotas de naciones habrá default de deuda habrán compañías petroleras por supuesto que quebrarán y allí es donde para nosotros los inversionistas se abre todo un panorama que puede significar una gran oportunidad y a eso es a lo que hoy vamos a hacer un repaso rápido las principales compañías petroleras y comenzamos con edson móvil no me cabe duda que el día de hoy podría haber un fuerte podríamos ver en edson móvil un fuerte retroceso bajista incluso podría negar esta vela alcista del viernes incluso por la hora porque aquí apenas van a ser la una de la tarde todavía no ha abierto nueva york podemos ver en este momento el pre market para edson móvil y el pre market nos ofrece una caída del 5% desde el punto de vista gráfico este 5% ubica los precios en 41 dólares desde el punto de vista gráfico vamos a observar un gráfico de cuatro horas para hacer para realizar un análisis lo más detallado posible desde el punto de vista gráfico 41 dólares se ubica justo sobre este soporte clave todavía habría oportunidad para que tengamos un definitivo movimiento alcista en edson móvil que esto es lo que nos está intentando mostrar pero creo que estos niveles de precios para el west texas son insostenibles para las finanzas de cualquier compañía todas están en peligro me atrevería a lanzar que los precios para edson móvil nos ofrecerán una ruptura por debajo de este soporte clave y lo voy a marcar para que lo tengamos lo suficientemente claro este es el nivel de soporte clave para edson móvil el nivel de 40 dólares con 50 ahora vámonos a otra gran petrolera como lo es la otsi occidental petroleum company en el caso de la otsi la tendencia sigue siendo bajista aunque nos están intentando mostrar una cierta recuperación vamos a revisar el premarket para la otsi a ver cuáles son los resultados que nos arroja en el premarket para la otsi tampoco es muy bueno en este caso está cayendo casi un 7% es una caída potente aunque de hecho yo esperaba que esta caída fuese mayor pero sigue siendo un 7% sigue siendo muy potente y observen que este 7% deja los precios en 12 con 68 vamos a observar aquí 12 con 68 es justo aquí justo por debajo del soporte clave observen esto por favor el soporte clave para la otsi era precisamente el que estaba intentando recuperar al cierre del día viernes en los 13 con 63 pero observen que en el premarket los precios están justo por aquí debajo es decir se meten otra vez definitivamente se meten por debajo de un soporte clave y esto es continuación bajista para otsi con objetivo principal en los mínimos anteriores de 9 con 50 ese es el análisis ahora mismo para la occidental petroleum company vamos a ver lo que ocurre con chevron otra de las grandes petroleras globales es un gran movimiento al sistema que nos está ofreciendo chevron suya es recuperación ahora revisemos lo que ocurre en el premarket esto es cbx en el premarket chevron está cayendo el 4% 83 70 es una de las más sólidas 83 70 es justo por aquí seguiría siendo alcista incluso cayendo un 4% en el premarket sigue siendo muy sólida chevron y finalicemos por ejemplo con petrobras petróleos brasileros estaba intentando recuperarse cayendo un 4% a 6 con 20 6 con 20 y esto lo ubicaría justo por debajo del soporte bueno ese es el análisis para las petroleras ese es el análisis para el petróleo de referencia west texas y creo que el futuro inmediato es bastante negro 13 dólares con 5 centavos en este momento para el petróleo west texas es indiscutible que muchas empresas del sector petrolero van a quebrar especialmente pequeñas y medianas y es casi seguro que algún país petrolero también va a quebrar creo que esto será el driver para los mercados durante esta semana creo que si los mercados vuelven a caer el driver principal para un para esta caída de los mercados será lo que está ocurriendo con el precio del petróleo en este momento el premarket que nos dicen aquí es us oil prices crash por debajo de 15 dólares el barril y aquí observamos a algunas de las principales petroleras americanas cayendo halliwurton maraton oil occidental apache y devon energy muy bien esto era todo lo que les quería comentar y compartir si este tipo de vídeos te agregan valor déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho quiero aprovechar para invitarlos a una masterclass que dictaremos mañana martes 21 de abril del año 2020 este webinar será totalmente gratuito lo único que tienes que hacer es inscribirte y te debes dirigir a nuestro sitio de internet experium.es y a partir de allí seguir las instrucciones de inscripción esta masterclass tendrá como objetivo principal explicar cómo invertir en petróleo cómo valorar los riesgos cuáles son los criterios de decisión cuáles son los instrumentos de inversión y de trading que tenemos a nuestra disposición y en términos generales haremos una valoración acerca de dónde podrían estar las oportunidades con la actual crisis no te lo pierdas y también te sugiero inscribirte pronto porque las plazas son limitadas si tuviste la oportunidad de inscribirte para el webinar que dictamos el domingo anterior no te tienes que volver a inscribir para participar en este ya que te serán enviadas las instrucciones por default o por defecto también comentar que aunque es una emisión en vivo y online esta masterclass será grabada por lo cual te sugiero también inscribirte porque así te podemos enviar a tu correo electrónico el material grabado no te lo pierdas porque será espectacular aprovecho también para hacerles la invitación para que hagan parte de nuestro fantástico grupo de whatsapp de invertir aprendiendo quedan muy pocas plazas para completar el grupo de un link aquí debajo para que conozcas los detalles y participes lo manejo directamente yo allí comparto información análisis y una gran cantidad de datos de manera exclusiva solamente a través del grupo de whatsapp y recuerden que este próximo miércoles tenemos la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en el mercado forex es uno de los mercados más peligrosos y mucho más ahora con la gran volatilidad que ofrecen los mercados pero este es un gran momento para aprender si te interesa aprender conmigo inscríbete y nos vemos este miércoles hasta pronto